Y cuando parece que da más potencia ahí, cuando hace... Porque encima el Red Dead lo tengo en disco, ¿sabes? Y de repente hace... Parece que va a explotar, pero se le quiere Cámbiale el disco duro a la Play, me lo pagas tú, ¿no? En verdad tengo uno, que lo perdí todo, pero me da pereza conectarlo, me da mucha pereza Mira, si todavía no ha muerto... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿necesito pagar otra vez la licencia? ¿A cuento de qué, hijo de puta? ¿Te acuerdas que pagaste la licencia? Sí, pues no te vale Ok, men Es que han hecho actualización, ¿vale? Para el cazar recompensas El lobo enseña cómo funciona un sobrealimentador Hija de puta Sí, tío Aquí, en estos directos se enseñan cosas Cosas muy poco útiles Pero se enseñan cosas A todo esto, ya no estoy actualizando, ahora estoy Actualización De cazar recompensas De cazar recompensas No Online Retención roja Muerte 2 1.26 Ahí estamos Puta madre Pitidos Pitidos rojos De la muerte Sí, esos pitidos no sé por qué son Pero Están Coexisten Por eso no juego con el A juegos de ordenador Porque No sé qué pasa No sé qué toco Y hay pitidos Vale Yo estoy aquí Voy a un tablón de fugitivos Ciudadanos y ciudadanas ejemplares de Leymond New Hanover West Elizabeth New Austin Y Ambarino Su estado les necesita No se quede sin hacer nada Mientras delincuentes y depravados Caminan a sus anchas Hágase con la licencia de cazar recompensas De los Estados Unidos Para quienes ya cooperan con las autoridades locales Mejoren su reputación Y progresen en sus carreras profesionales Con una licencia de cazar recompensas célebre Valientes agentes de los Estados Unidos Les saludamos Les saludamos Propaganda comunista, ¿no? No, estamos en Estados Unidos En todo caso O sea, literalmente Tengo que pagar para ¿Eh? ¿Cómo? Propaganda capitalista ¿Ves? Así me gusta Ahora sí Vale, este es el nuevo pase Vamos a ver el pase antes de nada ¿Vale? ¿Cómo? Aprende a cocinar varios piezos de carne a la vez Me gusta ¿Ves? Estados Unidos La gordura Puedes tener suerte Caminar curiosamente Caldo de almendras Cositas Cositas Más cositas Cositas De cositas Cosas para caballos ¿Cuánto cuesta todo esto? Cuarenta Cuarenta lingotes Cuarenta lingotes Bueno, al menos te van dando lingotitos Algo es algo Cuatrocientos euros Cuesta Cuatrocientos euros Venga Paga Hijo de puta Te imaginas Festa Bien ¿Una máscara? ¿Puedo ir con esto por la vida? Pero en la vida real Quiero decir Sin que me llamen gilipollas Opa ¿Llevar más munición? Hostia Esto sí que me interesa No te voy a engañar Por ahora Lo que estamos viendo Es una Puta mierda De Pero de cuidado ¿Sabes? Venga Eh, eh Para llevar más munición de fusil Esto está guay Está guuchi Eso Vale ¿Esto qué es? Un perro ¿Qué perro es? ¿Qué perro es? ¿Qué perro puede ser? Un husky Ya tengo un husky Yo ya tengo un husky Eso A ver Tengo el husky oscuro Que es el que me gusta Yo no quiero un Un husky rojo Tío Parece un A ver ¿Esto qué es? Cosas de oro Cosas canis Me gusta Oh Esto es muy buena Y esto Y esto no sé ¿Qué es exactamente? Venga Me interesa Me interesa Vamos a ver ahora Eh Esto A ver ¿Qué te da? Puedo ser un puto cani Tío Puedo ser morat Ojalá 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 Twitch No se pusiese tan tonto Con la música Tío ¿Puedo? Tiene que existir esto Espérate 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 ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Solo di sí o no? Exacto Si nos tumban algo Que nos lo tumben juntos Unidos Tío Tío ¿La canción ¿Cómo se llama? ¿Normal? Si no ¿Se llama normal Literalmente? Vale Eh No No existe No existe No existe Tío Si No No existe No existe Qué pena Tío Iba a poner Iba a poner la canción Pero en Lofi No Lo iba a poner en Lofi Tío Lo iba a poner en Lofi A lo mejor A lo mejor En En Nightcore Sí que está ¿Tú crees que en Nightcore Existirá Llámalo Como exista Voy a llamar A los directos Morad En el viejo oeste ¿Está en Nightcore? Sí Sí está Así está bien ¿No? Puedo poner esto Que se vaya repitiendo En plan Infinito Esperate En bucle Ya está, no he puesto un bucle No he puesto un bucle Estoy sudando de lo importante Que es lo de arriba Perfecto ¿Aquí que hay? Es perfecto, tío Es simplemente perfecto, tío Actualización en vez de LR Lo que sí creo que lo voy a subir un poquito A lo mejor lo he subido demasiado ahora Así a lo mejor Si eso desactiva los clips No, no, si esto se va a ir para YouTube de todos modos O sea Es que Me van a tumbar si o si Es que Da igual lo que haga A ver Recompensa por la captura Vivo o muerto Este mes no cobras Bueno Llevo sin cobrar dos años Por un mes más No pasa nada, tío En teoría no está atinando ninguna nota igual ¿Sabes? Ah, Dios mío Un dandy Totalmente Encima es un galán, tío Pasión de MDLR Vale Mucho No Noto Que No ¿Verdad, Jungbo? Entonces, ¿por qué no vayas por ahí y deshidrías su vestido? Oye, era, vamos a muerte, ¿no? O quieres hacerlo en plan sigilo, ¿eh? Vamos a muerte, ¿no? Vamos a muerte. Entonces, espérate, que saco la pipa. Una fuerza inundable, una fuerza bajo la autoridad de Jim Bo Finley. ¿Qué está pasando? ¿Vas a ver quién yo soy? ¿Qué es lo que nos ha enseñando juntos en la vida? ¿Qué es lo que nos ha enseñando? ¿Qué es lo que nos ha enseñando? flipado, tio. Si tengo un auto apuntado, puta madre. ¿Quién te crees? Tu que viene por detrás, eh. Eh, poca broma. A la buena. Hola, buenas. Es un placer que seáis mi sustento. Aníbales abatidos. Upsi. Al final, este, el cazar recompensarlo me ha divertido también, ¿sabes? ¡Hostias! Ahora, ¿dónde estáis? ¿A quién disparas tú, tío? ¿A quién disparas? ¿Con qué potestad? No he matado a nadie. Quiero decir, he disparado mucho, pero creo que me he cargado a uno. Ahora sí. Ahora sí. P Derecho. P Derecho. P Derecho. P ¡P Derecho. ¡P a Derecho! ¡Ehhh! Con la pipa, venga Y fusil en mano, ¿eh? Todo flipado Tengo un fusil Pero no lo necesito El fusil es para aparentar Totalmente Hola Vale No Me enfrento contra ametralladoras Garlin A pipa ¿Eso qué lo hace, eh? Ya sí eso, ¿no? Exploto cosas ¿Por qué puedo? Creo que tú que haces uno, ¿eh? Mira cómo huye la perra Mira cómo huye la perra Mira cómo huye Mira cómo huye la perra Mira cómo huye la perra ¿Ves? Easy peasy, lemon squeezy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto no es la cosa propera de hacer! ¡Esto es huviliante! Y este era el premio gordo ¡Este era el premio gordo! ¡Je! Easy peasy Si no, te pagan más Te pagan más y te dan honor ¡Qué pollas! ¡Venga, me he cargado el caballo en vez de al tío Un común, extraordinario Deberíamos estar caminando como uno Pero, ¿sí, chicos? No me gusta ¿Qué es la noción que te ha dado a ti? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, bueno No Pa' tu puta casa Ok, ya estamos Eh, Easy peasy, lemon squeezy Bueno, se ve que hay como empezar la ciudad te agradece por tu servicio que hará la media hora de carga si no, la verdad es que si eh, está guapo, está guapo para qué engañarnos ahora ¿sabes lo que va a pasar? que va a estar guapa las primeras cuatro veces que lo hagas porque a partir de la séptima es un juegazo, la verdad a partir de la séptima vez que haga estas misiones voy a decir, hombre, está guapo porque está guapo pero a lo mejor esto un poco hasta la polla ya, ¿no? hola, buenas hostia, pues a lo mejor lo que he hecho es un legendario es posible que lo que haya hecho sea un legendario en vez de lo que tenía que hacer es probable es probable es probable es probable es probable porque está roto pues es posible pues sí sí, sí, sí hemos hecho un legendario y... acabamos de hacer un legendario pensando somos subnormales somos subnormales y voy a decir hostia, tienen... este vivo sí, sí voy a preparar el tomahawk no el lazo es reforzado sí, no, sí a ver, normalmente es muy fácil ¿vale? llevar los vivos es muy fácil lo único que... al final es más divertido ver cómo se retuercen luego esto por ejemplo según... ¿esto qué es? según qué cosas ¿vale? si eres nuevo en el red dead y haces solo esto se va a complicar se le complicaría a la gente que flipas ¿sabes? porque... estas cosas que estoy haciendo yo no lo puedo hacer ¿por qué corre como si fuese...? ¿qué le pasa? ¿por qué corre así, tío? ¿qué le pasa, tío? ¿le han metido un palo en el culo o algo? ¿pero qué le pasa, tío? mira cómo corre pensamos lo mismo es que... es que... están dando como si le hubiesen metido un puto palo en el culo, tío oh hola soy... apuñaladita inquieta me presento me presento hola 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 Este sigue vivo Este todavía se puede despertar Ya no Oh, es verdad Muchas gracias Por darme el sombrero Very thank you Qué mal le queda, tío ¿Cómo que será el rastro? ¿Qué rastro? Aquí Tío, me está petando ya la cabeza, tío La coña ha estado bien Voy a quitarlo ya Me está petando la cabeza Vale Ahora soy investigador profesional, tío Tengo el sombrero El sombrero dice que soy investigador Y que tengo un severo problema con combinar colores El negro queda bien con todo Con el color café, no Vale Oh, mira Hay un Tío, puto borracho de mierda Se va dejando botellas por ahí Momento botellón Momento botellón Y aparece la guardia civil ¡Corre! ¡Corre! A ver ¿Es por aquí? No me he perdido Vale, no por aquí Eh Oh La verdad es que se me nota mucho donde estoy con este sombrero. Hola. Ah, no, pero si está dado la vuelta. ¡Tan tan 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 tan! John 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 y ni siquiera se han enterado le tiras un bolotov y explota estaría guapo tarea graciosa en verdad sabes y explota todo porque todo es alcohol y el alcohol de aquí es mínimo 95 grados hola bambi toca la botella y te da un cometílico total con un cometílico y como la botella está rota varias enfermedades venéreas hola buenas que tal como estas ahora te imaginas de repente se tropieza y se muere sabes por qué lo digo porque no la primera vez que me pasa el caballo de repente hace y el tío se muere pues esta es la tranquila tío la música chill música chill hay tiempo así que no es chill pero tienes chill porque te ponen música chill pero ya está lo fío este veis aquí tenéis a tobías que tal o que tal tobías algo así se llama hola buenas tardes y dale con alguien que come a empezar el county gracias por su servicio cuánto me dan por uno de estos bueno como se llamaba tío yo he leído algo de que tal que tal patatas fritas tío beckinham beckinham bueno que tal beckinham lo mismo es tío es que el caso es quejarse el caso es quejarse hay un perrete quiere mismo es el perrete quiere mi no perdón hay lugares que mantienen a los chicos que actúan como tú bueno pero apoyo la rodilla para evitar el racismo no ves que te estás interponiendo entre mi carro y tu puta vida gracias gracias ay dios mío bueno tengo que llevarme una banda entera ok 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 voy a la finca vale en teoría es aquí no si no tengo que ir a tomar por culo aquí estoy dando una vuelta de completo imbécil si era aquí hola buenas mira me presento soy colosal avi ah no estás buscando mío choco chico pero en físicamente imposible que sobre ibas a ese disparo y es físicamente imposible haberlo. Tú me recuerdas a un actor. Tú seguramente no eres de ellos pero te ha tocado. Antes le he pateado a un perro y no me has dicho nada, juego. Ese perro era un delincuente. ¿Qué malo he hecho sin querer? Yo qué sé, digo, me dejará acariciarlo. No, no me ha dejado acariciarlo. Bueno, técnicamente sí le ha acariciado, pero no como él quería. Por favor, muérete. Gracias. Los objetivos han llegado. ¡Pues casi te cargas al compa, eh! ¡Vale! 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 ¡Aguanta! ¡Vale! ¡¿Qué pasa? ¡Este sombrero me gusta más! ¡Pues maldito! ¡Pues maldito! ¡Esta es! ¡Y por favor! ¡Y por favor! ¡Y por favor! ¡Sí! ¡Pues maldito! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Pregunto, ¡vamos! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, eso me han dicho ya 800.000 millones de tíos. Cuando eso pase, pues moriré y ya está. La verdad, estamos en una época que morir era bastante casual, o sea... Esto no es bueno. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me han dado un montón de cosas. ¡Buenos días! 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 Lo que sí estoy dándome cuenta que diversos errores y cosas que me tocaba mucho las narices ya no están pasando. Tengo ganas de que actualicen los demás roles y metan otros roles. sé que a principios de años en el primer trimestre van a poner un nuevo rol vale eso sí que lo sé pero claro que metan un nuevo rol no quiere decir que que vayan a hacer x o vayan a hacer y yo que sé si meten un rol y actualizan por ejemplo el comerciante yo estaría feliz ¡ay! Lo que sí que me estoy dando cuenta también es que ya no vas por sitios tan peliagudos para el carro. Este también es de llamar la atención, creo. Ah, no. Ah, no, no. No, no, no. Este lugar está siendo peor por el día. No. Aquí hay restos de una pelea. No. 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 No es exactamente lo que buscaba, pero me vale. No. 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 Yo he terminado este trayecto y no me ha llevado a nada. ¿Ves? Me pica el ojo. Este tampoco. Más cosas rotas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Suscríbete! ¡Déjate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ha desnucao. Se ha desnucao, tío. Se ha desnucao. Se ha desnucao, tío. Se ha desnucao. Se ha desnucao. Lo que molaría hacer esto y que venga el carro. Se ha desnucado, tío Esto no vale Esta no vale, ¿vale? Esta no es válida No es válida, no es válida No, se ha hecho Se ha caído de espaldas y se ha desnucado Pero Mi plan no era matarlo Si mi plan no era matarlo No me pueden joder el karma, ¿no? Hostia, pero es que se ha hecho una buena brecha Además, eso es llevarlo al médico Y eso Manito de santo, tío Es un paracetamol Y tiramillas No Creo que no Yo sigo diciendo Que es un paracetamol Te lo solucione Solo que Quejarse es gratis Ahí está el problema No 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 Así que voy a cortar a las 6, también como de normal, porque tengo que subir los correspondientes en vídeos. Vale, pero mañana más largo porque va a ser subiendo. Voy a estar aquí hasta que suba el pase de fragidos y haciendo cazarrecompensas hasta que me pueda comprar el pase y me pase todo. Se nota sobre todo en la experiencia que le dan. Bueno, pues a mí me gusta. O sea, a ver, no dejas de hacer lo mismo, literalmente, lo haces lo mismo, pero con un poquito más de contexto por lo que he visto. Ahora, 15 lingotes es muy caro para lo que es realmente. Vale. Vale. Quiero ese traje, que es en plan poli. Bueno, pues con esto y un bizcocho ya traemos para las 8. Chau, chau.